Y los dejamos con los artistas invitados de esta semana, BF y Zebra, aquí en Cimente Musical. Hola amigos de Cimente Musical, el día de hoy nos encontramos con un dúo de música urbana, BF y Zebra, bienvenidos a nuestro programa. Oscarime, muchísimas gracias, un placer estar aquí nuevamente en Cimente Musical que siempre ha apoyado nuestra carrera y nos ha abierto como las puertas a lo que hacemos. Bueno, y me cuentan que tienen un nuevo sencillo. Bueno, sí, ahorita arrancamos con un nuevo sencillo que se llama Cerca de mí, más o menos llevamos un mes promocionándolo en todos los medios y gracias a Dios he tenido una buena acogida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. También tengo entendido que ustedes han incursionado en unas mezclas, en otros, tienen ciertas influencias, cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Bueno, más mi hermano que yo, pero digamos que me ha dado como esos patrones y esas pautas y he podido, digamos, dentro de toda la música que es universal, participar en diferentes géneros, donde me ha puesto a cantar salsa, donde hemos hecho pacífico, donde hemos hecho algo de andino, pero digamos siempre encaminado a que esto fortalezca más la música que nosotros hacemos, lo que estudiamos, por lo que vivimos y por lo que soñamos. Bueno, y contémosles a nuestros televidentes, ¿cómo se fusionaron ustedes dos? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué hizo que tuvieran este nuevo producto? Bueno, hace ya cuatro años que comenzamos como dúo, bueno, como solista prácticamente, yo llevo ocho años, mi hermano Zebra lleva cuatro años en la música y el productor me llamó para que le hiciera la parte musical, o sea, la parte como de... La asesoría vocal. La asesoría vocal, ¿ok? Entonces de allí ya empezó Zebra, le empezó a hacer ya coro cuando él iba con su dúo a cantar. Hace un año, ya empezamos nos dos, dijimos, bueno, yo estoy como solista, Zebra ya comenzó nuevamente como solista, y la gente siempre nos decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no se sucede esto? Y nosotros como que, ¿será? Es que este man es como malo, yo no sé, entonces, mentira. Entonces ya dijimos, bueno, tienes la razón, empecemos a hacer algo único, y de allí empezamos a crear cosas, a crear, a crear, y nació Cerca de mí. Regáleme un poco de esta canción para que todos los televidentes puedan apreciarla. Claro que sí. Ok, mi gente, toda la gente que se conecta siempre aquí en Sin Mente Musical, nosotros somos BF y Zebra, y que te quede claro, ¿ok? Y bueno, ese es algo de nuestro nuevo sencillo a capela, ¿cómo dice? BF. BF y Zebra, que te quede claro, ¿ok? Aquí, en Sin Mente Musical. ¡Wow! BF y Zebra, que te quede claro, ¿ok? Todo empezó, cuando la vi, Zebra, que te quede claro. Con su caminar sensual, ella pasaba frente a mí, y no entendía. Se conozca para el mundo. Ella quería saber un poco más de mí, y no entendía, que él no entendiera su intención, y no fue así. Y no sabía, que ella solo quería estar más cerca de mí, estar cerca de mí, oh, oh, estar cerca de mí, oh, oh, estar cerca de mí, oh, oh, estar cerca de mí, oh, oh. BF y Zebra, que te quede claro, ¿ok? Una mujer total con un cuerpo de Dios, aparece de otro mundo, de verdad es muy hermosa, es demasiado sexy, a la vez peligrosa, y no olvida su tortura, ella es otra cosa. Y sobraban las palabras, se aburaban las miradas, luego siente que mi cuerpo el suyo entero deseaba, cuando estaba, me insultaba, me pedía, me gritaba, que no la dejara sola, que estaba muy excitada. Sería algo loco y lógico, hacerle el amor y lo viví, muy guapo, una relación que no pude desistir. No me lo podía creer, que no eras mi mujer, y de la noche en su cama, la vida era con placer, ella agregaba mi espalda, y fuerte gritaba, mi nombre es asciada, que le crecía que yo fuera, el hombre que siempre en su sueño es eterno, me gustaba. Sería algo loco y lógico, hacerle el amor y lo viví, muy guapo, una relación que no pude desistir. Sería algo loco y lógico, hacerle el amor y lo viví, muy guapo, una relación que no pude desistir. Y hoy la vi, despertando en mi cama, era feliz, y pensaba que era un sueño y no era así, y lo entendí, y lo entendí. Que ella quería saber un poco más de mí, y pretendía que yo entendiera su intención y no fue así, y no sabía que ella solo quería estar más cerca de mí. Estar cerca de mí, 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 pensar que era algo loco y lógico, hacerle el amor y lo viví, muy guapo, una relación que no pude desistir. Sería algo loco y lógico, hacerle el amor y lo viví, muy guapo, una relación que no pude desistir. Para que lo baile el mundo entero bonito, que te quede claro, que te quede claro, que te quede claro, que te quede claro, que te quede claro. O no, que te quede claro, 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 que te